Y estoy seguro que ha de ser bendición para cada uno. Señor, permíteme, Padre mío, de la gloria de Lujia, que ella pueda gozarse de lo que ella trae. Que ella pueda recibir una bendición grande, Señor, y transmitirnos esa bendición a nosotros. Gracias, Señor. Dios mío, de la gloria, para que tomemos fuerza en este día, Señor. Y que todo aquello que ella hable, Dios mío, de la gloria, sea para la gloria y la honra de su nombre. Dios mío, de la gloria y el provecho para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermano, yo le voy a hablar de cuida tu iglesia. Ah, no. Cuida tu iglesia. Que toca a ti proteger la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella. Que al cielo van los bienes. Dios desea, intensamente, que experimentemos la unidad y la armonía, uno con otro. Si la de la iglesia, arrancará el corazón del cuerpo de Cristo. Nuestro modelo para la unidad es la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la voluntad y de la consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Amén. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos. Amén. Es tu responsabilidad proteger la unidad donde nos congregamos. Enfócate en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Como creyentes, compartimos un solo Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Amén. Dios quiere que tengamos unidad, no uniformidad. Y por la unidad que nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos aprender a amarnos como Cristo nos amó y a cumplir los cinco propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Las divisiones siempre surgen cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Guau. Sé realista con respecto a tus expectativas. Debemos amar la iglesia con pasión, pese a su imperfección. Amén. Habrán creyentes que sí te defraudan y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. La persona se desilusiona con la iglesia con muchas razones, entendible como conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En el lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyendo a nosotros mismos. Si te divorcian de tu iglesia a la primera decepción o desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía porque tú no eres perfecto. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este local es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Decide te animar más que al serivical. Cuando juzgas a otro creyente, pasan cuatro cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios. Saco a renunciar mi propio orgullo e inseguridad. Me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de mi iglesia. Niégate a escuchar chisme. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema. Aleluya. Ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlo. Si es que quieres proteger la iglesia. Escuchar un chisme es como aceptar algo robado. Y te convierte también en culpable del delito. Aleluya. Si prestas atención a los chismes, Dios te llamará alborotoso, alborotadores. Estos son los que dividen la iglesia, avanzando solo en ellos, en ellos mismos. Es triste que en el desbaño del Dios, las heridas más grandes vienen de las otras ovejas, ni uno de los locos. Pablo anunció acerca de los cristianos caníbales, que se devoran unos a otros y que destruyen la comunión. A nada. Yes. Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego. Y las tentaciones desaparecen cuando se acaban los chismes. Amén. Practique el método de Dios para solucionar conflictos. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, haz ganado a tu hermano. Pero si no, lleva uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de otro. Amén. Jesús dice que debemos plantearle el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar, después de eso debemos tratarla como una incrédula. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Jesús dice que te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad y proteger la comunión de la iglesia y la armonía en la familia de tu iglesia y entre todos los creyentes. Ahora yo tengo una dinámica que trae, porque yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Amén. Amén.